Música Bueno, pues a ver, yo trabajaba, como comenté antes, la asociación de síndrome de Asperger como terapeuta, haciendo diagnóstico, yendo a los colegios, haciendo terapia también con los críos, pero sí que llegó un momento en que yo veía que necesitaba un cambio, ¿vale? Sobre todo cuando me dio la cara, bueno, pues lo que he comentado ahora mismo, ¿no? El tema de la ansiedad, entonces sí que veía que, bueno, necesitaba un cambio. Me fui dos meses hasta dos minutos con un amigo que también estaba empezando a aprender, y ahí, pues cogí la idea de decir, bueno, porque me voy a hacer unos materiales un poquito más centrados en las características, en las características de los niños con los que yo he trabajado, ¿vale? Normalmente yo lo que he trabajado era con los niños con síndrome de Asperger, con hiperactividad, ¿vale? Y niños con problemas del engoje, pero sí que sus capacidades cognitivas estaban bien conservadas, ¿vale? Sí que yo me encontraba como terapeuta que el material que había era para trabajar mejor con niños con mucha discapacidad, ¿vale? Pero hay otros críos que necesitan otro tipo de comunicación, ¿vale? Entonces la idea fue montar unos materiales que con poquita estimulación transmitieran lo que yo quería, más allá que el típico pictograma que lo que hace es cambiarte una palabra por un... Entonces, bueno, pues, así yo y también una colaboradora que es la psicopedagoga de la asociación, ¿vale? Que me ayuda con la parte un poco más educativa. Entonces, los primeros materiales que hemos sacado a la venta son agendas escolares, porque donde hemos visto que más problemas tienen este tipo de críos es en los flores. Os voy a enseñar la foto de la agenda, ¿vale? Para que veáis la diferencia que hay con respecto a las agendas tradicionales. ¿Puedes pasarla? ¿Cómo? ¿Puedes pasarla? Sí, sí, tengo... Tengo varias agendas. Estas más grandes citas son las de primaria, que lo que hacen es ayudar, aparte de que hay una comunicación casa-cole, sí que también ayudan al crío a organizarse, a planificarse cada vez de forma más autónoma, que es realmente lo que necesitan ellos, y aprendiendo a ser más autónoma. Y también, dentro de la agenda también hay estos carteles, ¿vale? Que de esta manera es de la que nosotros trabajamos con estos críos. ¿Vale? Aquí tenemos el terapeuta de Osteismo Sevilla, que estamos buscando también este tipo de materiales, porque normalmente somos nosotros quienes lo hacemos sin tener tampoco mucho tiempo. ¿Vale? Siempre lo hacíamos de una manera bastante artesanal, bueno, por eso se llama muñecopalo, realmente, porque son los dibujos que nosotros utilizamos para trabajar con ellos, dibujos sencillitos. Si yo a estos niños les pongo mucha estimulación, se me pierden y realmente no entienden qué es lo que yo quiero. Entonces, eso, ahora mismo, lo que tenemos apretado son las agendas musculares que, como veis, cuando ayudan a planificarse, ahora hay que ir viendo, al igual que los coches. Sí que también la idea es que si hay a lo mejor asociaciones, fundaciones que necesiten este tipo de material, pero que realmente no tengan el tiempo o las habilidades para concretar una determinada información en pequeños trazos, lo que realmente a ellos les hace falta, pues también un poco poner el servicio, nuestro servicio a funcionamiento de esta fundación. ¿Vale? Ahora mismo, realmente, llevo un año, estoy como autónoma, y la verdad que es el segundo año que está dando la venta de las agendas de los materiales y se está vendiendo a nivel nacional. De hecho, este año me han preguntado una chica desde Chile y el año pasado una chica desde Suiza. Entonces, sí que se está moviendo mucho, sobre todo a través de familias que tienen niños con estas dificultades, aunque son agendas y materiales que lo que promueven es que es una inclusión. Si todos los niños están en la misma ola ordinaria, no tiene mucho sentido que hagamos unos materiales con unos niños y otros para otros. Realmente estamos hablando de inclusión o de materiales que sirvan a todo. Entonces, realmente, un poco lo que pretendemos por la empresa. ¿Preguntas? ¿Tengo un par de preguntas? Una primera, el tema del diseño, entiendo que... no sé si lo tenéis protegido de alguna forma, ¿tenéis algún tipo de protección intelectual? Sí, lo que son las agendas y todo el contenido de las agendas, fui al registro de la propiedad intelectual y entonces allí tú pagas un X y te vale durante, no recuerdo, solo 5 o 10 años que te... Pero que lo que protege, ¿el diseño del muñeco? O sea, la tipología... Con lo que es el contenido de la agenda. Todo lo que aparece en la agenda... Es como los libros. Claro, claro. Es como todas las que te complejas. Es decir, ¿alguien podría hacer un material que sea diferente? Por ejemplo, un material digital usando los mismos muñecos. No, los mismos muñecos no. Eso te digo, que solo tienes... Claro, porque realmente lo que no se protege son las agendas, así que... O sea, a ver, es como yo no... Si eso fuera así yo no podría hacer agendas porque hay otra persona que lo hace. Pero lo que es el contenido en sí, eso sí es lo que está registrado. Los dibujos de hecho los hago yo, porque eso, durante tantos años, es mi manera de comunicarme con los niños, además los niños me entienden por ahí, ¿no? De hecho, el año pasado cuando mi compañera estuvo en la cuña y una mamá le compró la agenda, el niño con 11 años con las pérdidas se cerraba y se sacaba con la agenda. Y no, y no, y no, y no, porque realmente es un estrés el cole, ¿no? Y cuando el niño vio la agenda, por lo visto le empecé a decir a la madre, esta agenda está viva, es que me está hablando. Claro que lo voy a usar. Y que entonces, claro, cuando realmente aparece el niño que hay detrás deseando aprender, aunque él esté en la cuña, como de hecho era así. Y yo en Sevilla, es que estoy comunicándome con él, ¿no? Entonces realmente, evidentemente, eso lo tengo que proteger. Claro, claro. ¿Y materiales digitales no habías planteado hacerlo? Al final, si te piden de Chile, te piden de Suiza. Claro, lo que pasa es que yo llevo un año y lo hago yo un poco. Y yo era terapeuta. Y yo estoy peleándome con el de la imprenta, estoy aprendiendo a hacer diseño gráfico. Entonces, todo el tema de papeleo, ahora que te piden un papel diciendo que no te hace falta y le den una licencia de apertura, bueno, si no me hace falta, va a que me haces perder el tiempo pedido, ¿no? Entonces, claro, evidentemente, sí que sería interesante hacer también materiales de este tipo. Por eso es lo que decía, de abrir un poco el servicio a si hay puntuaciones, si hay asociaciones o a alguien que realmente te interesa, decidir a la obra. Pues nos interesa a ver qué proyectos podemos hacer en conjunto. Pues también está abierta a esa posibilidad. O incluso, por ejemplo, hay un bolet aquí que me han llamado porque quieren ver los materiales y ver qué necesidades reales tenéis vosotros. Y vamos a ver cómo podemos trabajar en conjunto. ¿Por qué no hay esto de forma activa a colegios y demás? ¿O son los colegios los que os buscan? ¿Tenéis alguna planificación de marketing? Claro, este verano me he hecho un curso de marketing, porque es lo que te digo, o sea, que realmente tengo que aprender de todo. Yo lo planteo, yo tengo tres sitios, ¿no? Sí. Gracias a Dios no... Yo también. Pero son diferentes. Son diferentes. Pero en el colegio hay muchos niños, o sea, con el tema de la integración hay muchísimos niños con aspetos, con autismo, con brazo. Y yo no he visto nada de esto por allí, entonces me preguntaba hasta qué punto tenéis un movimiento activo. Claro, a ver, es lo que te digo, o sea, es que ahora mismo cuando los estoy seleccionando yo, sí que nos paro de ir a asociaciones, porque realmente ahora mismo, si yo voy a un colegio, me dicen, ¿cuándo vale la agenda? Pues mira, vale, dice, no me interesa, ¿por qué? Porque hacen una compra de cada agenda vale cuatro euros. Entonces, a los colegios yo ahora mismo no me puedo mover. Pues sí que he estado yendo con el tema de los EOE, de los equipos de orientación, pero que nadie me contesta. Y ahora, pues yo otra pregunta. Entonces, pero sí que, perdóname, pero sí donde más la gente me hace caso es en las asociaciones de padres, que realmente es que, a mí me dijo una mujer de la Coruña, dice, es que esto lo tengo que hacer yo en un cuaderno. Y piensa la profesora que la que tiene un problema suplementar soy yo, no mi hija. Entonces, encontrarme materiales. Entonces, ahora mismo por donde estoy empezando a moverme es por ahí. Pero claro, evidentemente necesito también ideas y aportaciones. La historia, os habéis planteado hacer esto mismo, pero para los niños que conviven con niños, con Asperger, por ejemplo. Porque considero muy importante el comportamiento de los otros niños con respeto a sus niños. Claro, a ver, yo realmente lo que comentaba antes es que realmente la idea es que estos materiales sirvan para todos. Es lo que te digo, o sea, realmente tú en los materiales no vas a ver la palabra experta, no vas a ver la palabra necesidades educativas especiales. De hecho, el año pasado una mamá me contó que la profesora había hecho fotocopia a la... Y digo, vaya tela, a mí no me lo digas. Cómprame un teleno. Que más de eso estoy yo aquí con una bola aprendiendo el chat, ¿verdad? Entonces, claro, la idea es que estos carteles, se pongan en la clase y sirvan a la clase en tema. Ahí viene un cartel, por ejemplo, para hacer un examen. Y eso sirve a todos los niños. Entonces, la idea... Por ejemplo, el año pasado sí que me sacaron en algún periódico, en el diario de Sevilla, no sé qué. La agenda de Asperger. Y yo como, a mí, que no es la agenda de Asperger. Pero desafortunadamente, ahora mismo vende agenda para Asperger. No que hay un material que sirve a todos los niños. Que realmente a mí, por lo menos, lo que me parece interesante, que yo... Dicotonicemos unos y otros. Porque, entonces, para que estén en la misma clase. Lo que pasa es que es eso. Sí que es verdad que ahí en el tema de marketing... Pero tú has empezado a presentar esto. Has empezado a presentarlo como un material para niños como... No, que yo trabajaba en la asociación y a raíz de ahí... Vale, lo he entendido. Vale, bueno, igual sí que lo he explicado un poco de tu costo. Si hay alguna pregunta más... ¿La empresa eres tú? ¿Y tú? ¿Y yo? ¿Y mi madre que me dice, venga campeona? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!